Comenzamos ya nuestro segundo bloque Decíamos que el mes de agosto es el mes que las entidades sindicales dedican a los eventos para los más chiquititos porque es el Día del Niño Bueno, estuvimos en ellos y fundamentalmente también divirtiéndose los niños junto a sus padres y recibiendo regalos Esto es lo que acontecía en distintos eventos que realizan las entidades sindicales festejando el Día del Niño Hola, buenas tardes Nos juntamos acá a los trabajadores gráficos de la provincia de Córdoba Una vez más, como todos los años En esta fiesta del Día del Niño Hoy nos toca estar acá en el sindicato hermano del sindicato de Esmata Y bueno, estamos festejando la fiesta del Día del Niño En toda la localidad intermedia como es en Villa Dolores, en Río Cuarto, en Río Tercero, en Villa María También estamos en Belleville También mañana vamos a estar en San Francisco Hoy tenemos la compañía del compañero César Rodríguez que ha venido de San Francisco Y bueno, nos juntamos acá Va a haber, como están viendo ustedes, un circo Un circo que hemos traído hoy para que festejen los hijos de nuestros afiliados Y bueno, va a haber premio para todo el mundo Y también a la finalización de este evento Va a haber un regalo para todos los hijos de nuestros trabajadores Así que le deseamos un feliz Día del Niño A todos nuestros compañeros A todos nuestros hijos de nuestros compañeros Se lo dedicamos a toda la provincia de Córdoba Así que bueno, feliz Día del Niño A seguir disfrutando de esta fiesta hermosa Y bueno, seguramente nos encontraremos en los próximos meses En este festejo del Día de la Madre Así que un abrazo para todos Desde acá la sede del SUEM En el sindicato de municipales Hemos realizado el sorteo del Día del Niño Para todos los afiliados activos, pasivos y jubilados y pensionados Bueno, se ha hecho el sorteo por 220 premios Que son de distintos, son bicicletas, tablets, fútbol Pelotas de fútbol, de básquet, de volei Y bueno, y muchos juegos más Bueno, la comisión directiva El cuerpo delegado del SUEM Nuestra secretaria general, Beatriz Violato Le deseamos a todos los niños, a todos los afiliados A todos los chicos del país Le deseamos un muy feliz Día Que la pasen muy lindo con la familia Le deseo muchas gracias La verdad que este día ha sido muy importante Para mí me hizo muy feliz Porque ver que tanto los grandes se han divertido Le han pasado bárbaro Como los niños, que creo que todos tenemos un niño adentro Me siento muy feliz Y acá estoy con además mi hijo y mi nieta Y todos estos compañeros por los cuales hace 20 años vengo luchando Que ha sido muy duro lo que nos ha tocado como personal ferroviario De la obra social ferroviaria Este, pertenecemos a la seccional Córdoba Centro Pero del bloque de la obra social ferroviaria Acá compartimos con compañeros afiliados Y con los hijos de afiliados que han traído a sus nietos Bueno, les agradezco a todos la presencia Y espero que hayan tenido un grato momento Que hayan pasado bien Gracias compañera Estoy con mi nieto Felipe Que se ha ganado una table Y un fútbol Le agradecemos a todos A Nora A todos por esta fiesta muy linda Y muchas gracias por todo Bueno, nos llevamos un montón de premios Nos ganamos la bici Fútbol Juguetes De todo De todo Muchas gracias al gremio Muchas gracias Nos hemos ganado una bici Y un peluche para ella La verdad estamos muy felices Muy agradecidos con la Unión Ferroviaria Por la hermosa fiesta que han brindado para el Día del Niño Estoy con mi hija Hemos ganado un fútbol portable Juguetes De todo De todo hermoso En el Día de la Unión Ferroviaria Y del Día del Niño Gracias Muchas gracias a Vida Sindical Por visitarnos nuevamente En este alto En el camino que hemos hecho En el que hacer diario Para hacer algo que tanto nos gusta Tanto nos agrada Que es festejar el Día del Niño Un día que para nosotros Es un hito Porque lo hacemos todos los años Y lo hacemos con muy mucha alegría De hecho acá vemos compañeros Que se han puesto un disfraz Para arrancarle una sonrisa más A los chicos Que tanto se la merecen Contentos Alegres Felices Porque nos acompañan Porque los papás Como las mamás Traen a sus niños Se divierten Agarran una golosina Comen una golosina Y eso a nosotros Nos llena el corazón Muchísimas gracias Feliz día para todos los niños De los trabajadores cordobeses Y todos los niños en general Gracias Vida Sindical Por estar nuevamente con nosotros Y gracias a todos los muchachos Por estar aquí Muy buena la peli Linda Entretenida Muy entretenida Para los chicos ¿A usted señorita? Me gustan mucho Los dibujitos Así que me gustan Es hermosa Encima Él todos los días Allá En la casa Está loco Por esos jóvenes Titanes Y así que le encantó Venir a él Y capo ¿Te gustó la peli? Sí ¿Disfrutas de la golosina? Sí Todo ¿Todo? ¿Gueres? Muy comiendo acá Muy lindo todo Como todos los años Muy bueno Queremos agradecer A la Comisión Directiva A Joveno Urbano Por hacer felices A los niños Como siempre Y agradecerle a ustedes También a la agrupación Eva Perón Con esos disfraces Que saquen una sonrisa De cada uno De la gente Muchísimas gracias Muy lindo Muy hermoso Muy lindo ¿De qué empresa compañero? Somos de Fabresia Yo soy empleado de Fabresia Un saludo grande Para todos los chicos de Fabresia Y para agradecerle todo A la UON Al señor Urbano Y a todos los directivos De la UON Por este momento Que nos ha hecho pasar Mi nene tiene autismo Y la atención de los chicos De la agrupación De los que están acá Ha sido muy buena con nosotros Tanto como acá Como en la pileta Como venimos haciendo En la pileta también Ha sido siempre Muy bien atendido Hola, buenos días Bueno, como todos los años Estamos acá en el cine Para ofrecerle a los chicos Para el Día del Niño Una función Le entregamos la bolsita A cada niño En un presente Que le hicimos Y bueno Acá estamos Con toda la familia De Soiva Y todos los niños Para tratar de pasar Una hermosa tarde Junto a todos los niños Y la familia Los padres acá Con la familia De Soiva Y nos divertimos todos Todos, sí También le entregamos Un voucher Para el Porurú Y la Gaseosa Que llevan cada uno Cada niño Y bueno Es ofrecerle Para que pasen Una linda tarde Feliz Día del Niño Un feliz Día del Niño Para todos los niños ¡Gracias! Sí, muy buenos días Estamos aquí Estamos aquí Haciendo nuestra presencia En el Hospital de Niños Agradeciendo A la señora director Y al staff de médicos Que nos van a permitir A través de nuestra 62 Que conduce Nuestro secretario general Gustavo Pedroca Hacer una donación De juguetes Para estas criaturitas Que realmente Lo necesitan Nos gusta verles Una carita feliz En especial Hoy en su día Y que superen Estos problemas De salud Para que realmente Puedan tener La felicidad Que necesita Una criatura Es poquito Es muy simple Pero Todo contribuye Para alegrarles Un día Queremos agradecer También a todos El staff de médicos Que día a día Hacen un esfuerzo Terrorífico Para mejorar La salud A las criaturas Desde ya Las 62 organizaciones Peruanistas De Córdoba Siempre Están a la par De la sociedad Y en especial A la par De quienes más Lo necesitan Queremos agradecer Al señor director Del Hospital de Niños El doctor Luciano Parietis Desde ya Muy agradecido Con él Porque siempre Nos permite Aportar Nuestro pequeño Granito de arena En esto De contribuir Con los chiquitos A que ellos Tengan su felicidad A pesar de sus Enfermedades Que sé Que con esfuerzo Y sacrificio Siempre se pone Todo para que Salgan adelante Buenos días Bueno Estamos acá Para informar Que hemos hecho La entrega De regalo El Día del Niño Para los hijos De nuestros afiliados La entrega La hemos realizado Desde el miércoles De la semana pasada Los compañeros afiliados Han tenido que traer Su DNI De sus hijos Para comprobar La cantidad de hijos Que tiene cada uno Y hemos realizado La entrega De distintos juguetes Que hemos estado Preparando Con la comisión directiva Para todos los hijos De afiliados Incluso ya venimos Trabajando desde julio Regalando entraditas Para el cine Que han podido disfrutar En sus vacaciones Y así Estamos Laburando Y trabajando Para los hijos De nuestros compañeros Y para nuestros afiliados Les deseamos Un feliz día De parte nuestra De la comisión directiva De los cuerpos delegados A todos los hijos De los afiliados Feliz Día del Niño Para todos Un abrazo Queremos aprovechar La oportunidad Que nos da Vida Sindical Para invitar A todos los hijos De los afiliados A festejar El Día del Niño El día Sábado 25 De 9 a 13 horas En el Superpar A partir del día De la fecha Pueden pasar A retirar Las entradas Para los distintos juegos En nuestra sede sindical Presentando el último Recibo de sueldo Y los documentos De todos los hijos Menores de 12 años Desde ya Nos esperamos a todos Y muchísimas gracias Y así con la sonrisa De los niños La algarabía Los festejos Los regalos Vamos a ir A una pequeña pausa Y enseguida regresamos Con más Vida Sindical